Hola a todos, bienvenidos a Hannah K. Hoy vamos a preparar este delicioso mosaico de gelatina. Bienvenidos. Para mi mosaico vamos a empezar por verter un vaso de agua caliente y vamos a verter dos sobres de grenetina o gelatina sin sabor. Mezclamos hasta diluir bien la grenetina que no lo ponen a quedar grumos. Voy a poner unas goticas de esencia, de chicle, un poquito de leche y vamos a verter dos goticas de colorante azul para darle este color azul del chicle. Vamos a verter 100 gramos de azúcar, otro poquito de leche hasta que note esta tonalidad tan hermosa. Ponemos en un molde y llevamos al refrigerador una hora. Vamos a poner, vamos a diluir gelatina de naranja, lo mismo. Mezclamos. Esta gelatina si no necesita azúcar, ¿vale chicos? Fuertemos 100 gramos de crema de leche para que nos dé este color bonito. A mí me gusta así como me quedo. Ustedes viertan hasta que el color les quede bien hermoso. Probamos, aquí no es necesario el azúcar, ¿vale? También ponemos en un molde, en una refractaria y a la nevera o refrigerador una hora. Vamos a continuar con nuestro siguiente color. Vamos a hacerlo con gelatina de limón, lo mismo, la gelatina de limón, un vaso de agua caliente. Mezclamos, vertemos la crema de leche, 100 gramos de crema de leche, hasta que nos dé una tonalidad bien hermosa. O yo voy a poner una gotica de colorante verde también para que me quede este verde bien lindo, ¿vale? Receta muy fácil de hacer, chicos. Yo espero que la preparen. Se suscriban al canal, me cuenten cómo les fue. Compartan. Y den me gusta. Lo mismo yo lo voy a poner en esta bandejita porque se me acabaron mis refractarias. Último color, el rojo. Lo mismo, gelatina de frutos rojos, un vaso de agua caliente, la crema de leche. Mezclamos, mezclamos que no queden grumitos. Y a la refractaria y ya a la nevera o refrigerador una hora. Mientras tanto, vamos a hacer el postre. Un vaso de leche. Vamos a verter crema de leche. Unos 100 gramos de azúcar. Y mezclamos. Y para darle sabor, obviamente, esencia de vainilla nos va a quedar muy, muy rico. Postre muy fácil de hacer. Por favor, chicos, prepárenlo y me cuentan cómo les fue. ¿Vale? Es muy sencillo. Muy divertido. Vamos a verter dos sobres de grenetina o gelatina sin sabor para que nuestro postre quede durito. ¿Vale? Quede firme. Lo vertemos a la mezcla. Y ya tenemos listo para continuar. Mezclamos bien que no vayan a quedar grumitos. ¿Vale, chicos? El azúcar y la grenetina y todo. Bueno, entonces, aquí en mis gelatinas de colores vamos a partirlas o a picarlas en cuadritos. Súper fácil. Esta parte es muy fácil. Es divertida. La podemos hacer en compañía de los niños. Este postre es ideal para una fiesta de niños, chicos. Una reunión. Para vender también. Ese color azul queda muy, muy hermoso. Mezclamos que un migrín. Mi sabor a chicle. Listo. Vamos a continuar con el color naranja o la gelatina de naranja. Lo mismo. Vamos a cortar en cuadritos. Así, manito bien firme. Seguros. Que nos queden unos cuadritos bien bonitos. ¿Vale? Receta muy fácil de hacer. Por favor, dejen en sus comentarios qué colores ustedes agregarían. ¿Cómo lo harían ustedes? Cuadritos bien lindos. Vamos a empezar a mezclar los colores. Vamos a sacar el color rojo. Se me callan mis flores. Lo mismo. Vamos a picar en cuadritos. Despegamos de los naritos por si las moscas. Y a cortar en cuadritos. Chicos, por favor, preparen este postre y me cuentan cómo les fue. Se suscriben al canal. La verdad, me van a ayudar bastante con mi trabajo. Por favor. Listo. Mira, esos colores están de hermosos. La verdad, los colores son muy lindos. Y por último, mi color verde o de limón. La arte es bastante sencillo y es divertido de hacer. Muy sencillo y de hacer. Muy fácil. Listo. Ya tengo mis colores listos. Ahora sí vamos a empezar a armar, a empezar a armar, perdón, nuestro postre. Entonces, tengo por aquí un molde de gomita. Vamos a empezar a poner los cuadritos. Lo pueden hacer con una cuchara. Lo pueden hacer con una manito. Molde engrasado. Chicos, debe estar engrasado para que no se nos vaya a pegar el postre. ¿Vale? Lo engrasan con un pincel y un poquito de aceite. Y lo dejan bien engrasadito. ¿Vale? Muy, muy fácil. Armamos nuestro postre. Ponemos muchísimo color. Sé que a todos les encantará este rizo su postre, chicos. Por favor, prepárenlo. Prepárenlo y me hagan en sus comentarios cómo les fue. Vertemos una mezcla blanca que nos quede llenito. Voy a esperar que se endubzca un poquito. Y luego continúo vertiendo los colores de la gelatina. Para que me quede bien distribuido. ¿Vale? La verdad, este postre es muy fácil de hacer y es muy divertido. Lo pueden hacer en compañía de los niños. Y compartir en familia. Listo. Ya en este punto voy a vertir lo que me queda de mezcla blanca. O la mezcla o el postre con la esencia de vainilla. Pertemos lo que quedó y al refrigerador. Hasta el otro día ya lo saqué, chicos. Ya lo saqué, ya lo saqué. Hasta el otro día no dejé, ¿vale? Para que me quedara bien firme. Usted lo puede dejar dos horas si quiere. Vamos a retirar la goma. Miren cómo se ve hermoso, chicos. Espero que por favor lo preparen y me cuente. Rellenamos, chicos. Rellenamos esa parte de la mezcla con más color, con más gelatina. Y ahora sí vamos a partir un trozo para ver cómo nos quedó. Espero lo preparen, se suscriban, lo disfruten, me cuente. Den me gusta, compartan. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.